En otro tema, hoy tenemos a el licenciado Felipe Hernández, él es delegado de Prodecom, y hoy nos trae un tema muy interesante. Licenciado, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Mariano, ¿Cómo estás? Muy bien, aquí, pues, este, agradecido por su presencia. Hoy nos trae el tema de la figura de los acuerdos conclusivos. Cuéntele a la gente, para empezar, hay gente que no sabe ni siquiera qué es el Prodecom. ¿Qué es el Prodecom? La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es un organismo autónomo, independiente, no sectorizado, que se encarga de defender y promover los derechos del pagador de impuestos en nuestro país. Es decir, cualquier problema que tenga el contribuyente, ya sea con una autoridad, el SAT, el IMSS, el Infonavit, Conagua, Secretaría de Hacienda del Estado, nosotros lo defendemos de ese acto ilegal que le está afectando su esfera jurídica del contribuyente. Ok. Referente al tema de hoy, que es acuerdos conclusivos, es una nueva figura que tiene, pues, tres años aquí en nuestro país, donde la autoridad fiscal tiene todo el derecho de ir a revisar tu contabilidad como contribuyente. Regularmente la autoridad, ¿cuál va a ser el resultado? No va a estar de acuerdo en cómo llevamos nuestra contabilidad. Ok. Entonces, ¿qué hace el contribuyente? Bueno, dentro del proceso de fiscalización, cuando existe esa calificación por parte de la autoridad, puede detener y ponerse de acuerdo con la autoridad e intermediario PRODECON, revisando que no se violente el derecho del contribuyente. Es decir, autoridad, no estoy de acuerdo con la calificación que me estás efectuando, vamos poniéndonos de acuerdo. Ok. Vamos sentándonos a la mesa y yo te voy a exponer y te voy a comprobar que la calificación que me estás efectuando no es correcta. Y ustedes fungen como mediadores para poder este pues eh dar una una un bien fin a todo esto. Es correcto. Revisar que en esa relación autoridad contribuyente no se violente este derecho del pagador de impuestos, ¿No? Perfecto. Entonces, y además estamos sumamente contentos, déjame comentarte, que esta figura ya se ha replicado a nivel local, no en el estado de Chiapas, pero sí en el en el distrito federal, hoy Ciudad de México. Hoy Ciudad de México. Este, con unos acuerdos de mediación. Entonces. Excelente. Se han trasladado los acuerdos conclusivos de nivel federal a un nivel local, sumamente contentos en la procuraduría, porque ya replicó esta esta nueva figura. Esperemos que también aquí en el estado de Chiapas, o en cualquier otro estado, replique de esta manera para que eh se atienda de manera muy puntual al pagador de impuestos que está eh pues en esta situación de fiscalización siempre pues complicada, ¿No? Por supuesto. Hablando del pagador de impuestos, cualquier pagador de impuestos puede acercarse a las oficinas de PRODECOM o a algunos en específico. Eh cualquier contribuyente, sea chiquito, sea grande, gran contribuyente, el pagador de impuestos puede acercarse, siempre que tenga que ver con impuestos federales, nosotros lo vamos a apoyar de manera totalmente gratuita. Aprovecho, tenemos tres servicios básicos, la asesoría, la representación legal, nos constituimos como sus abogados patronos, les llamamos todo el medio de defensa de manera gratuita, y las quejas, ¿No? Oye, maravilloso, que es gratuito este servicio, ¿No? Y que bueno, pues si tú estás, este, pues eres contribuyente, pues agarra y y ve, acércate a PRODECOM para ver, este, cuál es la la viabilidad que puedes tener en un acuerdo que llegues a necesitar en un momento dado. ¿Cómo puede la gente comunicarse a PRODECOM? Gracias, este, pues, nos estamos, estamos ubicados en la cuarta poniente dos ochenta segunda avenida sur, en el centro, o en los teléfonos nueve seis uno seiscientos catorce treinta y uno, ahí estamos, o delegación Chiapas arroba PRODECOM punto go punto MX, o incluso en mi correo personal Felipe punto Herrera arroba PRODECOM punto go punto MX, en un horario de las nueve de la mañana a las cinco de la tarde de manera interrumpida. Perfecto, ahí tenemos, de hecho, en pantalla estamos viendo la página de ustedes de PRODECOM para que puedan, este, las personas del del auditorio que nos están sintonizando y quieran acercarse, puedan, este, accesar por cualquiera de los medios, ¿No? Sí, es correcto, efectivamente. Oye, mi estimado Felipe, resulta que también tenemos hoy al Infonavit, nuestra querida Elsa va a, este, a platicar con la gente del Infonavit, y, este, me decías que hay una retribución ahí, ¿No? Sí, recordar un poquito la parte de, pues, que todo, quien está obligado a presentar su declaración, cualquiera asalariado que tiene un crédito hipotecario, este puede ser aplicado como una deducción personal, lo que me comentabas, ¿No? Que si, si tengo un crédito hipotecario, ¿Puedo aplicarla como una deducción personal? Claro, por supuesto, las personas físicas asalariadas, esa es una de las deducciones personales que marca la ley que podemos aplicar. Entonces, pues, la invitación está ahí, cualquier duda que tengan los contribuyentes, que se acerquen con nosotros, que nos permitan atenderlos, que son servicios totalmente gratuitos, y que siempre vamos a estar para apoyar al pagador de impuestos. Excelente, Luis, este, Felipe, muchísimas gracias por haber llegado el día de hoy aquí con nosotros, ahí es hora.